¿De verdad me ves? Blanqui, ¿podrías? Te esperaré adentro. ¿De verdad me ves, mami? En mi gran biblioteca de un libro sobre cada libro del mundo, de muchísimos... Dios, Jorge, Panela, Pamela, Aya. Este libro tiene todo lo que necesito saber de ti. ¿Y por qué no me dicen, ternina? No sabe que te llamo. Tienes cinco años y vas al jardín de infantes. Veamos cómo te portaste este año. Mis duendes me recordaron que este año te pidieron que trates de portarte mejor con tu hermano. En la vida te enterarás si te esforzaste lo suficiente. ¡Antonela! Confío en que siempre harás tu mejor esfuerzo. Tal vez te visite pronto. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué te has visto? ¿Qué te has visto así? Que te tenía que portarte lo mejor conmigo. ¡Gracias!